son muy cercanos a la familia, unos son amigos, otros son tíos, primos, y hay otros casos de personas que no conocemos pero que captan a sus víctimas por redes sociales o porque son vecinos y demás. Háblenos de esos perfiles generales para empezar ya a desglosar cada uno de ellos y poder tener como esas características claras, doctor. Bueno, Judy Carolina, digamos que la literatura científica sobre el tema de esas características psicológicas de los agresores sexuales, digamos como que se ha estado como batiendo en dos posturas, una es como identificar, como tú lo dices, como esos perfiles o unas tipologías de agresores sexuales y otra postura que trata es más bien como de identificar algunos factores de riesgo. Digamos que han estado con un poquito ahí en pugno en términos de la evidencia empírica y de las discusiones teóricas, como que autores, por ejemplo, como Ángel Atarias acá en Colombia dice que como que se ha estado un poquito superando ese tema de establecer como un perfil porque es difícil hablar con seguridad de que exista un perfil muy particular o una tipología muy particular de agresor sexual. Sin embargo, hay unas características. También hay unas características como muy interesantes también en el tema de cuál es como el patrón de agresión sexual o del delito sexual dependiendo de si ese agresor es intrafamiliar o extrafamiliar, ¿sí? Entonces esas características un poco están como muy asociadas con temas de algún tipo de dificultades en el control de los impulsos en las personas que se dicen o que son como agresores sexuales, algún tipo de dificultades también en las habilidades sociales o en relacionarse con las personas, dificultades para establecer algún tipo de relación también con personas de su misma edad o con mujeres, por ejemplo, en casos de agresores heterosexuales de su misma edad. Existen otras características asociadas, por ejemplo, con, digamos, como con una correlación con el consumo de alcohol, alto consumo de alcohol y consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, se identifica también algunas características un poco relacionadas con psicopatologías o trastornos psicológicos, algunos de los cuales tienen que ver con trastornos de la personalidad y unas de las características que, digamos, como que a mí me llaman más la atención tienen que ver con algún tipo de estilo de razonamiento de pensamiento entre estas personas que son agresores, que es el tema de las distorsiones cognitivas o un estudio de pensamiento muy particular alrededor de ciertos temas, sobre todo en términos del contacto sexual o de la sexualidad de niños, niñas y adolescentes. Y una última, también muy importante, tiene que ver con algunas orientaciones como anómalas o anormales de sus preferencias sexuales o de sus intereses sexuales, que está un poco relacionado también con las definiciones de parapilias o de trastornos de la sexualidad, que es un poco establecer en qué medida esa excitación sexual del agresor está desviada o no. Muchas de ellas, o bueno, algunas de ellas están como asociadas a la excitación sexual con niños, niñas y adolescentes o la excitación sexual con interacciones violentas a la hora de generar una relación sexual. Doctor Loaiza, cordial saludo. Digamos, iniciando con esto, podemos llegar a entender, digamos, qué bases patológicas o qué bases mentales o qué bases también, incluso desde el mismo entorno social y familiar, pues, pueden llegar a ser determinantes en una condición o en una acción, digamos, si se quiere mejor, de este tipo, que es, por supuesto, muy preocupante. Pero, ¿cómo está abordando de esta manera la psicología en este momento esas cosas? Porque veíamos desde hace, pues, ya incluso siglos, cómo se hablaba, digamos, desde el psicoanálisis y se hablaba, digamos, desde el tema, por ejemplo, de Freud, ya desde unas connotaciones de incluso desde la infancia, ¿no? El tema tanático, el tema erótico, muchas cosas ahí. Ya después, obviamente, las teorías fueron cambiando y la intervención psicoanalítica, digamos, que ha quedado no atrás, pero sí va de la mano con otras, otros enfoques que han abordado mucho esto. ¿Y cómo podemos, de cierta manera, en este momento, entender esos enfoques? Y, por ejemplo, en la CONRAD, que si no estoy mal, es empírico analítico, ¿cómo se manejan estos, digamos, estos enfoques? ¿Cómo poder abordar esto, digamos, de lo social, ambiental o el entorno y de las mismas características patológicas internas o que se van, digamos, dinamizando en el transcurrido de la vida? ¿Cómo lo podemos entender desde el punto de vista psicológico y comenzar a concatenar estas dos posiciones que son muy difíciles, digo yo? Bueno, Camilo, gracias por la pregunta que está bien interesante y es que yo voy a tratar como de hacer como un abordaje de dos aspectos. Primero, cuál es el aspecto aplicado de lo que hace el psicólogo, por ejemplo, con este tipo de problemáticas y lo que se ha dicho en términos de la evidencia empírica desde la psicología. Entonces, primero, desde lo práctico, es que, y en específico, lo que hacen los psicólogos jurídicos y los forenses, digamos, mucho más en específico, es cómo hacer la evaluación, ¿sí? La evaluación de la persona que está como acusada o está señalada de haber hecho un ilícito sexual, sea contra un adulto, contra un niño, o sea, se supone que la conducta que se le está enviando, pues, ha vulnerado un derecho que es jurídicamente tutelado, que es protegido, y pues hay un proceso y alguna, digamos, como autoridad judicial dentro del proceso solicita esa evaluación. Entonces, el psicólogo se plantea hacer una evaluación psicológica forense que básicamente se resume en recolectar información de varias fuentes, obviamente con una metodología y con un planteamiento de hipótesis y emitir una opinión, y eventualmente asistir a una ratificación oral en una audiencia visional, pues, en un proceso penal. Eso es una parte. Creo que hay otra parte también muy interesante dentro de lo práctico, que es como el abordaje y el tratamiento de la persona que podría tener, digamos, este tipo de conductas en ilícito sexual, pero ese tratamiento, pues, va a tener, o, digamos, varias características. Un tratamiento puede ser posterior a la condena, por ejemplo, dentro del sistema penitenciario, o en otros países, no tanto en Colombia, pero se han propuesto, incluso se ha visto la viabilidad de cierto tipo de intervenciones desde lo cognitivo-conductual para identificar pedofilia y posibles personas que tengan estas excitaciones sexuales anómalas para hacer la prevención desde el agresor. Eso desde lo práctico. Ahora, desde la investigación científica, en la respuesta a la pregunta que yo le había hecho a Judy Carolina, hay un poquito de la respuesta a la pregunta de Camilo, y es que anteriormente como que se pensaba que, o sea, trataba como investigar, como un perfil o una tipología, o sea, hay como una especie de ideal humano de poder saber cuáles son esas características y poder decir a esta persona sí es y no, y eso es un poco complicado también, como que no existe realmente un perfil muy definido del agresor sexual, entonces, dependiendo de ciertos autores, hay varios perfiles, ¿sí? Pero existe otra postura en contraposición que es más, un poco como más integradora en términos de mirar lo psicosocial, lo psicopatológico, lo psicológico, incluso algunas posturas mirando lo biológico, a propósito de esos factores de riesgo de ser un agresor sexual, incluso hay teorías que se han fundamentado, por ejemplo, el tema de riesgo, necesidad, responsividad, algunos instrumentos que tratan como de hablar de cuáles son esos factores de riesgo que tiene una persona de volver a cometer un delito sexual y hay unos procedimientos, unas guías para poder hacer ese tipo de evaluaciones, que son un poquito como más integradoras y tienen unos modelos teóricos diferentes. Pero básicamente es como tenemos una persona y tratamos como de evaluar esas características que están reportadas en la evidencia empírica, cuáles tienen, ¿sí? Entre más tenga de esas características es como más probable, pero no se puede dar como una determinación de certeza, y mucho menos si esa opinión va a ser expuesta en una audiencia visceral, es más bien como de probabilidad, es decir, la respuesta va a ser esta persona de forma probable tiene unas características relacionadas con un agresor sexual, pero no quiere decir que sea una persona sexual, hasta allá no llega, por ejemplo, la actuación de la psicología. Y me parece, Camilo, que hay otros abordajes interesantes en tema de la agresión sexual en el estudio, en la investigación y en la discusión teórica y en la investigación empírica, y es como el tema de uno como tratar de encontrar algunos correlatos en términos de lo neuropsicológico sobre esos intereses sexuales desviados en agresores sexuales, sean pedofilos o no. Y lo otro es un abordaje que me parece muy interesante a propósito de las iniciativas de intervención y de prevención, que es considerar el tema de una disposición psicológica de la persona que es agresor sexual, me refiero, o más bien en otras palabras, es como considerar que esa disposición de una persona que es agresor también puede ser un problema de salud pública y un problema de salud mental, que también requeriría una intervención particular, o sea, más allá de la connotación de violencia y de comisión de delito que tiene. Sería un poquito más como integrador también considerarlo como un problema de salud pública, que se ha considerado incluso con varios estudios de viabilidades teóricas de intervenciones con pedófilos que se han hecho para Colombia, con programas que vienen de Europa, por ejemplo, unos autores de la Universidad Averiana que hicieron una publicación sobre una especie como de mirar la viabilidad de la implementación y un programa de pedófilos que se ha hecho en Alemania y en Europa. Doctor Loaiza, con respecto a eso, no sé cómo determinarlo porque no es, o sea, por más de que no tengamos esas patologías o ciertas conductas, pues no somos normales, o sea, digamos, no se puede establecer, yo soy una persona normal. Voy a ponerlo como en estatus cubo. Estamos normal, digamos, en una extraña normalidad. No presentamos, digamos, factores genéticos o no presentamos hechos traumáticos en nuestra vida. No consumimos abusivamente sustancias psicoactivas ni alcohol. O sea, digamos que, por eso digo, estamos dentro de ese estatus cubo, por así decirlo, o somos medianamente normales. Y algo se rompe. Eso puede pasar. Digamos que no tenemos ninguna de las características bajo estudios psicoanalíticos o psicológicos o bajo una terapia conductual. Estamos, digamos, que bien. Insisto, no tenemos ninguna característica o que profundice, digamos, algún tipo de patología, como el tema de las drogas, el alcohol, genéticamente estamos bien. Pero de un momento a otro nos rompemos. O sea, sale algo dentro de nosotros. ¿Puede llegar a pasar eso? O sea, estando dentro de esa, insisto, aparente normalidad, pasa algo. No sé si un evento traumático, algo neuroquímico, no sé, algo se daña. ¿Puede pasar eso? ¿En algún momento estamos bien y de un momento a otro estamos cometiendo cosas que, pues, aparentemente en la vida pensaríamos en hacer? Claro que puede pasar. Por supuesto que puede pasar. Existen como algunos factores situacionales que también pueden desencadenar. Otros, otros sí se están presentando. Ahora, la pregunta es que Camilo dice, no, pero no tenemos todas esas. ¿Sí? Digamos como que acá un poco la pregunta también es, ¿qué tan riguroso vamos a hacer para poder demostrar, así como lo está poniendo Camilo, que esa persona no tiene todos esos factores o no están presentes esos factores? Que eso es un poco también como el reto del estudio. No solamente desde los científicos, sino también desde lo práctico. ¿Cómo podemos realmente demostrar que la persona no tiene esos factores? ¿Y cuál es la rigurosidad de esa opinión sobre los factores de riesgo que tiene una persona? Pero sí puede ocurrir que factores situacionales pueden desencadenar algún tipo de conducta que puede representar algún tipo de condición de delito desde lo sexual. Claro que puede ocurrir. Pero digamos como que ahí, el tema un poquito todo es como el análisis de las situaciones, cómo interactúa cierta predisposición que tiene, o debería haber alguna predisposición para que ese factor situacional, una situación que un contexto de, como que dispare la conducta sexual. Entonces sí debería haber como alguno de los factores, porque se esperaría, digamos como teniendo en cuenta que lo que nos dice Camilo, que si la persona no tiene ciertos factores, por ejemplo el tema de las drogas, que no es impulsivo, que no tiene, digamos como unos intereses muy desviados, sino más bien como normales, se esperaría que ante ese estresor situacional o contextual, pues hay una menor probabilidad de que actúe cometiendo una conducta que sea constitutiva en delito sexual. ¿Sí? Hay que verlos más como en términos como, pues como integradores, pero de, como de cumplimiento de factores, o sea, si se dan ciertos factores, ¿no? Un factor como tal no podría ser como predictivo de una conducta sexual delictiva, no solamente uno, sino la presencia de varios. Entonces eso exige pues que el análisis sea un poco más. Doctor Loaiza, ¿cómo prevenir este tipo de abusos hacia los menores de edad? Porque conocemos recurrentemente esas denuncias por delitos contra personas que recurren a la pornografía, a la prostitución, a las violaciones a los niños, esto se sigue repitiendo, esta situación contra la infancia lo vimos hace poco con ese caso en Medellín. De estos más de 20 niños abusados. Entonces, ¿de qué manera se puede prevenir? Usted lo ha dicho y lo dijo en un inicio que el tipo de patrón prácticamente de estos victimarios no es muy claro, es muy diferente distorsiones cognitivas, las orientaciones de su preferencia sexual. Usted nos dijo varias de las características, pero acá la preocupación, ¿cómo prevengo? ¿Cómo me doy cuenta como papá que mi hijo está en un jardín, que corre un riesgo por abuso sexual, que una persona que de pronto no tenga esas características como abusador, ¿cómo prevenir en mi hogar? Que sé que el padre de mi hijo de pronto está abusando de él o la tía o el primo, no sé. Entonces, esto es más como de prevención. ¿Y qué tanto de verdad están haciendo esas autoridades que defienden los derechos de la población infantil en nuestro país para evitar esto? Porque de verdad es preocupante diariamente esas denuncias por abuso sexual a menores. Asunto que es bastante vigente, Sonia, precisamente con toda la discusión de, como de la implementación de la cadena perpetua en Colombia para delitos sexuales. Y es una, digamos como que la gran preocupación también dentro de la discusión tiene que ver con la prevención. Entonces, les voy a tratar como de contar dos posturas. Hay una postura que trata como de enfocarse en la prevención, enfocándose en la víctima, ¿sí? Y hay otras posturas que son como un poquito como en contraposición, que tratan de ser un poquito más como integradores. Entonces, esa primera, por ejemplo, acá en Colombia hay una investigación, más bien es como una postura en términos de la detección de los factores de riesgo de ser víctima de delito sexual, que trata como de identificar condiciones de riesgo en varios niveles. Por ejemplo, condiciones de riesgo individuales en el niño, condiciones de riesgo en la familia, condiciones de riesgo sociales y condiciones de riesgo estructurales, que es un escrito de una autora de, creo que es del Valle, que es APRAES Villamarín en el 2016, trata como de establecer como esos niveles de riesgo como por esferas, dependiendo desde lo individual, desde lo familiar, desde lo social y desde como desde la estructura, desde la infraestructura. Por ejemplo, identificar condiciones de riesgo estructurales es que la familia o que el niño viva, por ejemplo, en un inquilinato en donde entra mucha gente o viven diversidad de personas, eso puede ser una parte. Otra cosa tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de relación que tienen ciertos adultos con el niño, ¿sí? El nivel de información que tiene el niño y la familia sobre cierto tipo de conductas, ¿sí? Entonces ahí está como un poquito enfocado en la víctima. La otra postura, que está un poco relacionada con algo que también contesté en otras de las preguntas que ustedes me hicieron, y es como que a nivel internacional se ha tratado como de superar o trascender un poco más de centrarse en la víctima en términos de la prevención y de la identificación del riesgo para incluir allí al victimario. Por ejemplo, iniciativas de intervención tratan de acoger, de llamar, de atraer a las personas que pueden tener un posible perfil de agresor o de pedofilia e intervenirlos psicológicos, más bien intervenirlos interdisciplinariamente, ¿sí? Es un proyecto que se ha hecho en Alemania, se trató de mirar aquí la viabilidad en Colombia, que es esto, se llama la intervención del proyecto Dunkelfeld en Alemania, en Berlín, y se trató como de analizar para Colombia, por supuesto que no se ha empezado a implementar, solamente se dio la discusión para ver qué sería interesante tener en cuenta para poder hacer esa implementación acá en Colombia. Eso lo hicieron desde estos autores que es Amaya y Hernández, más o menos en el 2018, y trata como de integrar eso que yo les estoy contando. O sea, no solo mirar la prevención a nivel de la víctima, sino también del victimario, pero además que integra o involucra a la sociedad en general, que además tiene unos retos bastante importantes. Este tema de como de considerar al posible ofensor dentro de la intervención y dentro de la prevención también puede ser muy polémico. ¿Por qué? Porque la forma de atraer a esa población es tratando como de desestigmatizar el tema de la pedofilia y de normalizar un poco eso, y eso puede ser muy polémico, sobre todo en ciertos sectores, por ejemplo acá en Colombia. Pues porque eso puede ser connotado como si se estuviera haciendo una apología o si estuviera a la pedofilia, a la pederastia o al abuso sexual, y no es así. O sea, que uno diga o que uno argumente que se incluyan a los victimarios o las obresores o los posibles ofensores dentro de este tipo de soluciones no quiere decir que estemos en contra del interés superior del niño y de sus derechos, ¿sí? La idea es como prevenir, pero la prevención, digamos como que esto se relaciona mucho con la discusión de la cadena perpetua. No está con aumentar las penas, sino como mirar cuáles son esos factores también estructurales, tanto socioculturales como de la prevención, pues que pueden aportar más para que no se den este tipo de conductas, sino solamente aumentar las penas. Y eso también es bastante polémico de entrada, ¿sí? Como realmente poner atención, por ejemplo, a qué factores socioculturales o qué aspectos socioculturales también están perpetuando cierto tipo de pensamientos o cierto tipo de conductas que terminan en conductas sexuales ilícitas o delitos, que eso es algo que no se tiene mucho en cuenta con esta discusión, es un poco punitiva. Entonces, eso es un poco como la perspectiva. Sí, a eso iba mi siguiente pregunta, doctor Loaiza, y es cómo hacer que un niño hable acerca de lo que le está pasando, de la situación que está viviendo en cuanto a abuso, porque muchos niños acceden, sí, aprueban ese tipo de relaciones o de abuso, de violación, para lograr algo, algo que necesita, algo que quiere, y de alguna manera ese abusador pues lo compra de esa manera y por eso puede acceder a este menor de edad. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta muy importante y por eso a veces los niños callan, ¿no? Simplemente porque, bueno, yo le doy esto, pero usted a cambio me da esto, o cuidadito porque lo amenazo y ahí sí es peor porque recurre a otro tipo de violencia o lo puede castigar o no sé, otro tipo de violencia puede haber ahí. Entonces, ¿cómo hacer que un niño hable y de verdad que los familiares o los padres o en el mismo jardín infantil se detecte que el niño está siendo abusado? Bastante importante en esta pregunta que estás haciendo Sonia es lo que estaba hablando en la respuesta anterior sobre como sus niveles más próximos de relación del niño, que es en donde hay que poner muchísima atención y está también muy relacionado con esos factores de prevención cuando este tema de los delitos sexuales se mezcla con los delitos cibernéticos como el grooming, lo que se deriva del sexting, ¿sí? Y es el tema de la comunicación de esas personas que son cuidadores con los niños. Y digo cuidadores no solamente bajo los padres, sino las personas que también están en los contextos escolares, en los contextos preescolares, porque va a ser bastante importante con esa comunicación que pueda tener el niño con ese adulto, sea padre o sea un cuidador, en el entendido de que esa comunicación como que va a ser mucho más fácil la identificación de cierto tipo de factor de riesgo, como por ejemplo el tema del manejo de las redes sociales de los dispositivos electrónicos, el manejo del tiempo, por ejemplo con ciertos juegos de video que son muy frecuentes, que son como muy comunes y que están como de mucha corrida actualmente con los niños, por ejemplo, como más varones en donde hay ciertos juegos por play o por Xbox, donde también tienen comunicación con otras personas y ya no se hace por WhatsApp o por Facebook, sino por medio de esos juegos en donde se pueden conectar con personas de otros países, incluso personas que quieren este tipo de interacciones sexuales ilícitas, contactan a los niños por medio de estos juegos, como el tema de Free Fire, de Fortnite, el tema de manejar los dispositivos también se convirtió en un riesgo porque los niños ya no es que todos entren a una página pornográfica y vean el contenido, sino que existen ventanas emergentes que se activan con los contenidos que los niños están viendo en YouTube y terminan viendo pornografía por accidente, ¿sí? Entonces es vital, por ejemplo, en estos casos como la comunicación, ¿sí? Hablar como sin tapús y sin tabús y sin tapaderas y sin escándalos para que el niño no le dé, digamos como que no vea como una motivación de que si ve algún contenido no lo diga porque puede ser malo. Entre más piensen que es como normal para el papá, va a ser más fácil que lo cuente, ¿sí? Entonces digamos como que hay que tener un poquito como de equilibrio, ¿no? En qué medida yo voy a comentarle ese tipo de asuntos a mi hijo o al niño que se cuida, pues para que tenga confianza de contarle cuando vea un contenido que no es adecuado para su edad. Eso va a ser principal, eso va a ser de vital importancia esa comunicación. ¿Cómo hacer para que el niño le comente con confianza a su papá o a su mamá? Lo que le está diciendo el vecino o lo que le está diciendo el primo o lo que le está diciendo el tío o el padrastro o el abuelo o el vecino o el inquilino. Entonces eso va a ser vital, o sea, existen un poco de herramientas no solamente desde lo psicológico para incrementar esa comunicación, sino también otras herramientas tecnológicas que hacen que el papá también esté un poquito más como pendiente de cuáles son los contenidos que está viendo su hijo y eso puede ayudar. Doctor, y dentro de esas recomendaciones también, muchas veces la intuición de los padres a veces aplica cuando están con sus niños y dicen de pronto este familiar como que no me, no confío mucho en este familiar, no confío mucho en este vecino o en tal persona. ¿Cómo que recomendaciones darle a los padres? Porque pues ahí es una, se puede correr el riesgo de estigmatizar como usted lo decía ahorita, de que uno sospeche de una persona y no de la otra y resulta que de quien no sospeche se fue el agresor. ¿Cuáles son esos tips que se debe tener además de la comunicación que usted nos comenta para darle a los padres de familia para evitar estos posibles abusos a futuro en cuanto a la relación que tienen con las demás personas? Es decir, ¿cómo poder identificar ese abusador, aunque es tan difícil, pero cómo poderlo hacer desde las herramientas que tienen los padres de familia para evitar los abusos? Es muy importante cómo la instrucción, cómo la psicoeducación y cómo el proporcionar información, digamos, como que esas herramientas preventivas creo que también están como, o deberían estar como mucho más orientadas a proporcionar información a la familia, proporcionar información también a los niños a través de sus padres sobre qué tipo de interacciones son como anormales y que no se deberían permitir, ¿sí? Entonces, digamos, como que eso es vital y yo creo que eso no pasa mucho con las familias y con los padres, como que no tienen mucha información de, primero, cómo comunicarse con el niño, pero también como cuáles, como esas conductas de los niños con los adultos a los cuales les deberían poner atención y estar como alertas. Entonces, ahí es como importante como dar ese tipo de psicoeducación, de fomentar ese tipo de proporción de información muy específica y muy puntual, que va a ser como clave y que no existe tanto como en los temas de prevención. Digamos, como que en varios estudios se ha tratado como de concluir y se ha encontrado que la falta de información incluso en los niños de ciertas edades sobre cierto tipo de interacciones puede ser un factor de riesgo en que se conviertan en víctimas. Entonces, ahí va a ser mi clave eso y yo creo que falta...